La noche del miércoles 14 de septiembre se registró otro crimen violento en el centro del Cantón Archidona en la avenida Napo. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad y el video pronto se viralizó. En este se observa que el sujeto baja a comprar a una tienda, sin percatarse que dos sujetos a bordo de una motocicleta le vigilaban. Una vez que tuvieron la oportunidad, uno de ellos se bajó de la moto, sacó el arma y en cuestión de segundos, disparó seis tiros a quemarropa. La víctima se desplomó y al instante quedó sin vida en la puerta del local. Había ingresado a realizar algún tipo de compra en la tienda, en el momento que fue atacado. Se trata de los nombres Jonger Daniel C.R., como le dije anteriormente, de 21 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana. Había ingresado a realizar... Los supuestos actores del crimen huyeron del lugar una vez cometido el hecho. Moradores de la parte central de Archidona y los transeúntes se alarmaron y enseguida llegaron al lugar de los hechos, poniendo en peligro las evidencias balísticas. Los dueños de los locales por miedo cerraron sus negocios. La Policía Nacional llegó para recabar información y elevar el parte a las autoridades competentes. Podemos determinar que esta persona tiene antecedentes, se registra como antecedentes en un proceso judicial por sustancias sujetas a fiscalización en el año del 2019. Es por eso que nosotros, dentro de la motivación, podemos indicar que es producto de este tipo de operaciones ilícitas. Según la información preliminar, la víctima llegó a la ciudad de Archidona con el objetivo de encontrarse con su novia, quien salía del centro de rehabilitación de Archidona. Los autores le habrían perseguido desde la provincia de Orellana. Y esperemos que nuestros policías e investigadores, utilizando todo tipo de técnicas, logren identificar a estos sicarios que vienen a causarnos zozobra en nuestro territorio. Moradores de la ciudad mencionaron que Archidona se vuelve una ciudad insegura con estos hechos violentos. Las autoridades deberían actuar de manera eficiente y controlar a las personas indocumentadas y que portan armas de fuego. Los GAT municipales tienen mucho que ver en la seguridad de la ciudadanía. Tienen que coordinar con la Policía Nacional, organizarse los barrios, organizarse el pueblo y de esa manera ver alguna fórmula, cómo ir solucionando y perdonando estos crímenes que para Archidona es nuevísimo. Todos los días aquí se camina con gente desconocida. Debe haber control, control también en la policía, la policía debe pedir papeles. Es decir, ¿qué hace usted y en qué trabaja? Un control. No hay control. El hecho sucedió aproximadamente a las 7 horas con 30 minutos del miércoles 14 de septiembre. Con edición de Richard Morina, Segundo Toapanta, Noticias Altilla.